¿Quién quiere comentar algo de la charla del sábado? ¿Qué les pareció a los que asistieron? No hay muchos de este curso, de los otros cursos sí bastantes. Gracias. Ok, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Sí, o sea, me parece bien resumido, pero en cierta forma escoger es desmitificar eso, ¿cierto? Pues una de las razones es a uno siempre le dicen, pues yo no sé cómo será ahora, pero siempre le dicen, oh, que la WISC es muy buena, que no sé qué, que la OLAF. Sí, o sea, lo que se ve acá es lo mismo que se da en todas partes, pues uno sigue libros que son referencia en muchas partes, textos que ya están probados. Sí, hay mucha, o sea, eso, pues no sé, o sea, contra eso, pues son métodos, métodos aprobados en ingeniería, probado ya, sí, a nivel mundial y pues no hay diferencia, ¿cierto? Pero pues en cierta forma, digamos, pues esas cosas las ven como inalcanzables, ¿no? Pero pues yo no sabía que él estaba allá, estaba perdido completamente del mapa. De Nacho, el otro que estaba ahí, que estaba poniendo quién era, él sí sabía que estaba en California, él trabaja para una compañía de bicicletas, creo, un fabricante de bicicletas grande. Y se la pasa de eso, haciendo aceleramiento de calidad en las diferentes plantas del mundo. Aquí hay una pregunta aquí a Nacho, Nacho también es otro regresado ahí, el qué, el esto, él también era muy curioso, recuerdo, con la parte de elementos finitos, cuando trabajaban con esa compañía numérica, si quieren buscar esa compañía numérica, ellos fueron los que inicialmente trajeron la distribución de ANSYS para Colombia, ellos comenzaron a trabajar en el ICP, y después de eso se dieron cuenta, pues se dieron cuenta que eso fue a su buen negocio, trajeron la distribución de ANSYS para Colombia, por eso lo que era distribución y soporte, por muchos años lo tuvieron, hasta que pues el qué, eso se lo ganó una compañía de Brasil que le distribuye para toda, para, bueno, para buenas partes del mundo, ESSS, los distribuidores ahora para, ¿para qué? Para ANSYS. Y sí, yo lo que no sabía es que, ¿qué es? Yo sabía que Nacho se ha hablado inglés, pero, que no sabía en la universidad, pero, ¿de qué? De, no sabía que, que, que Jorge era, ya era ciudadano americano, no sabía. Eh, bueno, pero, eso me parece relevante, bueno, relevante no, pero, pero pues el que quiera hacer, el que quiera hacer algo como, el que quiera hacer algo como eso, pues las cosas sí se le facilitan mucho, ¿no? Le va a facilitar muchísimo, ¿sí? Y sí, lo que les de esa, me parece, me parece, eh, me pareció chévere porque es, 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 como, desmitificar, ¿no? Pues si uno ve la NASA como algo que es, pues, como las cosas top en ingeniería en el mundo, ¿sí? Y, pues sí, o sea, las cosas que se hacen, o sea, tienen, son cosas que, que se, que parten de las leyes, de las leyes de la ciencia, ¿sí? Y, 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 vamos a, como, capitales para eso, ¿sí? Otra cosa que me pareció, eh, interesante es que, por ejemplo, pues en esa época en la que él hablaba así, que no sé qué, que estaba ahí comenzando, por ejemplo, en esa época, cuando él estaba comenzando a trabajar con elementos finitos, eh, claro, ese método existe de los sesentas, más o menos, a, final de los sesentas, más o menos, la compañía ANSYS, por ejemplo, que fue los primeros que comenzó con ese software, arrancó más en los setentas, hay una historia interesante del man, que, ahora vi un video en un curso del man, de, de John Swanson, el, el fundador de eso, el, el, cómo fue que, que él llegó a, o sea, el ex de la compañía, se basó solamente una idea, pues, según él, ¿no? Se basó solamente una idea de, de coger y, pues, o sea, eso es una matriz, ¿cierto? Y una matriz, y me da valores numéricos de, 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 bueno, de, de desplazamiento, y yo, pues, desplazamiento los convierto a, a deformaciones, y las deformaciones los convierto a, a esfuerzos, ¿cierto? Pues yo tengo acá, y, y, pues, yo dibujo una matriz, con los valores, y ahí, pues, un poco, un poco, pueden analizar, ¿cierto? A la hombre se le ocurrió comenzar eso, hacer, hacer esas, esos, esos, esos números, o sea, valores puntuales, volver los mapas de colores y dibujar, ¿cierto? Este man programó esa, programó esa, esa, eso, y encontró colores, y, guau, y se dio cuenta que, que ahí podía haber algo, ¿no? Entonces, y eso fue lo que, en las palabras de él, lo que popularizó, ¿cierto? Bueno, de los, de los, de los setentas, ¿cierto? Pero eso, eso es, eso es en la que sí, incluso, eh, eh, a medida de los noventas era, era algo que todavía estaba considerado como, 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 que no era muy difundido, ¿cierto? Que era, pues, un, una, un procedimiento avanzado, ¿sí? Pues ahora ya no. A eso es a lo que voy, ¿no? Que, que, pues, cuando uno trata, cuando uno, eh, se involucra con procedimientos, con métodos que son considerados de avanzada, eh, tiene una ventaja, si se gana una ventaja, porque, pues, nadie conoce, no mucha gente conoce de eso, ¿cierto? Entonces, el que llega, el que llega, como dicen, ahí, como llega, no es el dicho, el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Pues ahora hablar de elementos finitos es, es, es que es, es casi un estándar, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora habla por ejemplo de técnicas de, de, de machine learning, ¿sí? No es, eh, o deep learning, o, o, bueno, redes neuronales, cosas de esas, es que es esto, es considerado toda poco avanzada, ¿cierto? Entonces, eh, yo, yo les decía cosas, a principio del curso les decía, aprenden a programar, aprenden a programar, ¿sí? Me da una, que me da una satisfacción que, que, pues, que una persona que está, pues, que ha llegado allá, me, 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 me corrobore, ¿cierto? Me corroboran esas cosas, ¿sí? Eh, sí, 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 pues, alguien quiere llegar, llegar, que, eh, avanzar, avanzar bastante, es decir, marcar una diferencia, eh, y no solo un lenguaje, sí, señor. Ah, sí, sí, alguien quiere, pues, es, eh, llegar a, marcar una diferencia, es, 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 estudiar, eh, tecnologías de punta, ¿cierto? Y se se da cuenta que no es, no es complicado, yo no sé si hablas comentado, la otra vez me puse a hacer, ah, para un proyecto que, que estamos, que estoy pensando en, en enviar, ah, estamos formulando, pues, me puse a estudiar cosas de Machine Learning, y, y no me pareció complicado, la verdad, no me pareció muy complicado, ¿sí? Yo, para eso, ya, 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 hay, 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 hay muchas librerías. Sí, pues, sí, hay muchas librerías que se dan para eso, ya, lisa, entonces, es, si uno entiende, entiende cómo funciona para ya rozas programar, eso ya es músculo de programación, yo no soy el programador, el mejor programador del mundo, pero pues se hacen cositas, ¿no? Sí, profe, en eso tiene razón, justo le iba a mencionar eso solo varias cosas que ya habíamos mencionado acá como por ejemplo, William acá me dicen por el interno sí, profe, en eso tiene razón, justo le iba a mencionar eso solo varias cosas que ya habíamos mencionado acá a aprender a programar, ok es que ellos mencionaron que tener una hoja de vida nutrida y pues nosotros en una clase empezamos a hablar de esas cosas y pues también digamos lo de las publicaciones y todo eso ajá sí, uno tiene razón un compañero que trabajaba conmigo en la Santoto el hombre era en el sistema era la persona que se encargaba de su curso de programación, ¿cierto? el hombre muy bueno muy bueno y esto y él pues las cosas que se encargaba de hacer, de dar muchas charlas a estudiantes de colegio y decía y eran las cosas que él decía él decía, ¿cierto? me llamaba la atención decía cuando ustedes van a trabajar o sea, cuando ustedes salgan de la universidad ustedes tienen que tener algo en la hoja de vida algo que tienen en la hoja de vida por ejemplo, colocó proyectos en los que hayan trabajado ¿cierto? a mí ya trabajamos en esto, esto y esto, ¿cierto? sea una pasantía por fuera ¿cierto? pues cuando no es posible por alguna razón ¿cierto? o sea algo que no sea significativo ¿sí? que también puede ser una pasantía de mantenimiento que en algunos casos no es algo significativo ¿sí? por equilla razón hombre trabajen por ejemplo traten de tener un paper una publicación en algo ¿cierto? el día de mañana ustedes quieren llegar a estudiar algo y tener una publicación de eso les puede les puede mover la balanza puede ser lo que lo que mueva la balanza para que les den una beca para estudiar un posgrado ¿sí? ahora en la escuela hay muchas que hay muchas es un diferenciador exactamente ¿sí? es un diferenciador ahora en la escuela hay muchas oportunidades para eso pues involucrense ¿cierto? involucrense ahora es cuando usted se ha sentido para hacer eso ¿cierto? ahora ahora lo tienen después se ocupan con otras cosas con la vida la vida se les ocupa y no pueden hacerlo ¿cierto? no se pueden hacer entonces ahora que pueden aprovechenlo aprovechen en esta época la época es cuando pueden aprovecharlo y no pues eso otra cosa que me gustó mucho también que dijo fue que también me habló de un trabajo parecido que tenía un amigo no sé si también ya lo ha comentado lo que él decía que él se aseguraba no eso dejémoslo dejémoslo así eso no usa el espacio para hablar de eso William dejémoslo así lo que él decía lo que Alejandro decía decía que sí que el trabajo de él el diseñador vive en una el diseñador vive en una burbuja porque cree que todo se puede hacer ¿cierto? y eso es cierto ¿sí? y sobre todo con la gente que trabaja en la parte numérica que es solo simulación pues tiende a pensar que como está está simulado ¿cierto? en la simulación en la simulación me funciona yo lo puedo trasladar a una a un qué a una a producción ¿cierto? y pues eso no siempre es cierto porque ahí hay muchas restricciones hay muchos errores de fabricación ¿sí? hay ¿cómo se dice? constraints sí restricciones debido a a fabricación ¿cierto? disponibilidad una serie de factores ¿sí? y eso es algo que yo les decía ¿cierto? su diseño tiene que ser tiene que ser comparable con lo que usted especifica tiene que ser equiparable tiene que ser transferible a la producción ¿cierto? o al contrario lo que usted debe diseñar para poderlo fabricar ¿sí? si no si no no es posible o sea si no usted va a tener va a tener problemas de diseño va a tener su diseño va a tener problemas porque no consigue cosas que estaban incluidas en la fabricación ¿cierto? porque aprender a programar con qué enfoque hay muchos lenguajes mira te digo la verdad aprender a programar es tener la lógica de programación ¿cierto? es aprender una algoritmia una cosa que en mi concepto le falta al programa es usted se viene un curso ¿de qué? de algoritmos ¿cierto? se aprenden los ciclos se aprenden variables ciclos no recuerdo qué más se ve ahí pero no creo que pasa de ahí ¿cierto? ciclos impresión de variables tipos de variables ¿sí? algunas funciones de pronto algo como por ejemplo programación de objetos no se ve ¿sí? eso o sea si tú tienes la algoritmia en tu cabeza lo puedes ya después es pasar una sintaxis ¿sí? si tú sabes programar tienes el pensamiento lógico embebido después ya si no eres capaz de programarlo es buscar ayuda con alguien eso es músculo de programación ¿cierto? eso no eso no me preocupa desde que tú sepas cómo sepas lo tengas en la cabeza ya es comunicarle a alguien cómo o sea puedes lo comunicar a alguien para que el programador lo digite ¿cierto? transmita ese algoritmo ese diagrama de flujo lo transmita a una sintaxis de una de un compilador determinado ¿sí? pero eso es sí igual eso es o sea tú tienes que saber es pensar pensar lógicamente ¿cierto? yo digo por ejemplo mi hija perdón mi hija tiene 9 años y de hace unos 2-3 años la tengo ese jugando porque es un juego ¿sí? hay una plataforma que se llama así perdón hay una plataforma que se llama así que tengan hermanos sobrinos hijos pequeños es un juego enseña para jugar jugando ¿cierto? con jueguitos y es increíble porque yo veo ya veo las cosas que hace y lo hace sin saber hace por ejemplo bucles hace funciones ¿cierto? pero todo es de un juego y no se da cuenta que ya tiene eso en la cabeza metido ¿cierto? ya cuando aprende una sintaxis de un lenguaje de terminar ya tiene eso involucrado ¿cierto? entonces me parece eso me parece bien interesante ¿cierto? hay varias plataformas para eso pero esa me gustó porque es bastante es un juego ¿cierto? entonces no lo toman como una como trabajo sino como un juego ¿cierto? pero bueno sí eso como les digo me pareció interesante la cosa la charla por eso ¿no? porque desmitifica las cosas ¿no? tengo otro compañero que está también trabajando en trabaja en yo creo que es de los que los que está mejor posicionado económicamente hay dos él trabaja para Saudi Aramco en Arabia bueno él se fue conmigo para Estados Unidos pero él sí se quedó y después de eso un tiempo ya le ofrecieron trabajo ya con Saudi Aramco y está muy 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 bien una propuesta económica bastante bastante buena ¿sí? y otro que también está trabajando también en Petrológica en Azerbaiyán Oscar pero este sí digo porque son cosas que se puede desmitificar que se puedan hacer cosas se pueden las cosas se pueden hacer cosas de ese nivel de ese tamaño y estamos capacitados para ello ¿cierto? por esa razón fue que le pedí el favor lo molesté para que para que nos dieran la charla espero que les haya gustado y espero que pues que que pues si alguien tiene algo que alguien que alguien que claro si alguien tiene sueños luche por conseguirlos ¿no? no se olviden de eso que que simplemente para conseguir lo que uno quiere debe uno luchar por eso no es más ¿listo? muy bueno bien ¿quién dijo bien? iterar una y otra vez exactamente sí bueno hay otra cosa que se le abona él que tuvo las como se dice las las agallas para crear empresa eso no eso no hace cualquiera he tenido dos veces intención y las dos veces me he echado para atrás por riesgos por riesgos eh eh riesgos económicos ¿sí? bueno no con mucho gusto eh no mucho gusto con mucho gusto y espero que le haya servido eh bueno ¿con qué hacemos hoy? acá me pregunta que empiezan que una vez tuve la opción de comprar un equipo para hacer mediciones de duraciones para mantener el proyectivo y la otra vez tuve ese fue hace hace bueno hace poco hacer el ¿qué? hacer una ¿qué? una oficina de servicio de impresión 3D para metales ese fue hace poco que recientemente tiene un viaje de mercado pero la la inversión es bastante elevada por eso ahorita tengo otra idea pero ¿pero qué? pero eso lo estamos hablando un poquito más bueno no con mucho gusto con mucho gusto espero que les haya les haya gustado entonces del trabajo final no venga yo lo que quiero hacer ahorita es lo siguiente quiero hacer hacer una un ejemplo ¿cierto? venga lo comparto está acá ahí se lo voy a hacer rápidamente opa perdón share screen ¿listo? me confirma si lo ven por favor ¿sí se ven? ¿listo? bueno entonces ese necesito acá reconvertido ¿sí? y se dan cuenta que hasta acá lo más complicado es el que es el la estática de hecho ¿cierto? bueno me dicen tengo este eje ¿cierto? bueno en realidad es un sistema de ejes solamente tengo solamente hay que solamente estoy tratando el eje principal o sea el eje A-B este eje grande puedo dibujar acá ah sí acá puedo dibujar espérate déjame guardar eso acá ¿listo? y dibujo para colocar notas exacto a ver acá listo sí entonces vamos a colocar solamente este eje ¿cierto? este eje principal el eje que está en el plano sobre el eje Y ¿listo? dice ese eje A-B rota a 480 RPM en una reducción que funciona 4 horas al día durante 5 días a la semana ¿cierto? el motor M este que está acá entrega 30 kW de los cuales se consumen 20 en C acá hay 20 en y 10 en D ¿cierto? acá y acá entran 30 ¿cierto? en realidad el problema completo debería ser también diseñar este eje es acá y es 12 ¿cierto? también en realidad debe ser el problema completo pero bueno acá por por simple por tiempo no lo voy a hacer pero el problema es exactamente igual ¿cierto? bueno el eje tiene montado engranajes rectos tiene ángulo de presión de 20 grados se desanpacto de seguridad al menos 1.4 usando una 0 10.45 ya me dan los valores de resistencia última y de resistencia a la flexión perdón a la resistencia a la fluencia perdón me piden que alcule el diámetro mínimo del eje ¿cierto? ¿listo? ¿se entiende el problema? les dan todas las dimensiones el eje tiene 600 milímetros de largo me dan los diámetros primitivos de los ejes ¿sí? ¿de acuerdo? bueno entonces no sé otra cosa otra cosa interesante ¿no? acá es esto observen observen que tengo la potencia así la potencia se entrega sobre este eje ¿cierto? sobre el eje x pero la potencia se consume aquí sobre el eje z ¿cierto? ¿sí se observa los trozos que hice? sí por el color tal vez por el color no sé así muy bien venga lo cambio es que por la ¿por la qué? por la bueno aquí mejor la potencia observen que la potencia se entrega perpendicular a este eje si esta es la entrada y la salida es por acá perpendicular a este eje ¿cierto? entonces acá voy a tener fuerzas diferentes ¿cierto? muy bueno eso ya está digitado acá voy a ir sobre eso bastante rápido igual algunas cosas que usted ya pues ya por la parte estática ya para ustedes eso debe ser casi trivial ¿cierto? entonces voy a hacer acá lo primero que voy a hacer es coger y calcular la potencia calcular los torques entregados a partir de esa potencia ¿cierto? pues aquí ya está todo parametrizado no está no tengo matcat como los otros porque como los otros que he hecho o sea acá de acuerdo el seguimiento pues es un poquito más complicado pero pero ustedes ya pueden saber de dónde están las cosas ¿cierto? aquí por ejemplo tengo la potencia transmito la potencia ¿a qué? al torque entregado ¿cierto? aquí en E ¿cierto? aquí tengo 30 caballos ¿sí? acá en D consumo en D consumo un tercio perdón 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 acá es sí en D es un tercio ¿cierto? consumo 10 y en C sí está bien y en C consumo 2 tercios ¿cierto? o sea 20 caballos ¿listo? calculo los torques ¿cierto? luego vengo acá y encuentro los la fuerza transmitida ¿cierto? la fuerza transmitida ¿qué es? el torque sobre el radio ¿cierto? entonces tengo acá sobre todos mis radios son diferentes ¿cierto? entonces los que los encuentro fuerza en Newton ¿cierto? acá te hay que tener en cuenta unidades ¿no? ¿listo? y acá pues consigo la fuerza radial ¿cierto? la fuerza radial que es la que me va a a recuerden que como es un enganaje recto entonces ¿qué tengo? un enganaje recto tengo esta fuerza que actúa y esta la que llamamos la que llamo fuerza radial al eje ¿no? esa es la fuerza que me produjo porque es la que llamo fuerza radial acá tengo mi ángulo de presión ¿cierto? acá esta fuerza que está acá en este caso la estoy despreciando ¿cierto? esta fuerza que está acá con puentes pequeños se van a dar cuenta que para potencias pequeñas no hay problema ¿cierto? ¿de acuerdo? no perdón yo no la desprecié al final yo no la desprecié perdón 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 no la desprecié al final se me olvidó ¿listo? esta que está acá sí la considero ¿de acuerdo? bueno entonces miremos lo siguiente yo vengo acá y entonces voy a hacer mi DSL ¿cierto? DSL está por acá DSL no está bonito como los otros pero bueno listo aquí tengo la potencia ¿cierto? tengo acá ahora calculo mi DSL ¿cierto? acá esto está apoyado en A en A y B ¿cierto? está apoyado por lo tanto ahí tengo ahí que voy a su rodamiento voy a tener entonces esos apoyos dan capacidad de entregar dos componentes ¿cierto? una componente acá dos componentes horizontales ortogonales ¿cierto? ¿listo? y tengo acá también las que las entonces las componentes tengo acá esto acá es proporcional al torque ¿cierto? torque torque ¿cierto? eso es torque en C torque en D y torque en E ¿de acuerdo? tengo acá observen acá si acá me entra en una dirección y acá se consume ¿cierto? va en sentido contrario ¿listo? bueno paso las ¿qué? paso las fuerzas la fuerza radial la fuerza tangencial ¿cierto? que las circule con que son las componentes de ¿de qué? de 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 la componente de las fuerzas de las componentes de la fuerza normal al diente ¿cierto? en el diámetro primitivo y eso tengo ya mi DSL entonces acá puedo hacer sumatoria ya tengo un sistema que hay un sistema perdón tengo cuatro incógnitas puedo solucionarlo ¿cierto? ¿listo? eso no hay problema yo acá podría incluso no más bien dejémoslo así ¿cierto? bueno yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a cero sumatoria de fuerzas en Z igual a cero ¿cierto? luego hago acá bueno sumatoria de momentos en alrededor de esto es ¿qué? esto es Y esto lo llamé X y a esto lo llamé Z ¿cierto? entonces por ejemplo hago ahora sumatoria de fuerzas alrededor de A Z ¿cierto? entonces aquí voy a tener que esto es proporcional al momento de CT proporcional de CT ¿cierto? de T T y BX ¿cierto? y aquí saco BX de una vez luego sumatoria en momentos alrededor de AX ¿cierto? y entonces esto va a ser proporcional a los momentos de CN BN ah perdón perdón acá es N acuérdense que acá acuérdense que acá le dije la potencia la potencia acá se entrega diferente ¿cierto? la potencia acá va a 90 grados o sea que hay que tener en cuenta eso o sea el eje acá está común el diente está de esta forma acá ¿cierto? luego acá otro color un poquitito más grande para que se entienda eso ¿sí? acá viene el diente de esta forma ¿sí? pero acá el diente viene así ¿cierto? por la disposición ¿sí? entonces acá tengo una pues la tangencial y la normal acá entonces acá esta es normal perdón acá tengo entonces en en entonces en AX tengo CN DN tengo ET si la fuerza tangencial y tengo acá BZ ¿cierto? entonces aquí saco BZ ¿cierto? ya repaso BZ acá en estas dos ecuaciones está acá está acá y tengo mi sistema ya mi DCL completo ¿cierto? ¿listo? pues ese es el DCL con eso ustedes no tienen problema ya ¿cierto? entonces acá me vengo listo acá tengo acá pues todo eso ya está hecho acá ¿cierto? calculo las calculo que calculo aquí mis bueno mis fuerzas en los dos planos en XYZ pero en X y Y ¿cierto? no hay fuerzas axiales ¿cierto? importante tener en cuenta eso ahora me vengo acá hago mi diagrama de cortante acá no lo dibujo pero lo tengo lo hago numéricamente ¿cierto? entonces comenzó cortante en A cortante hacerlo acá en las diferentes partes ¿cierto? cortante en A cortante en C cortante en D en E y en B en el plano bueno el plano XY y acá en el plano XZ ¿cierto? listo los dos me cierran y pues de aquí con esto calculo hago los calculo ¿qué? calculo los momentos ¿sí? y tengo eso ¿cierto? acá obtengo que para este caso acá mi carga crítica bueno tengo dos planos de momento ¿cierto? tengo dos perdón si dos momentos en dos planos ¿cierto? un momento en el EZ ¿cierto? y un momento en el eje X ¿de acuerdo? bueno eso por un lado y acá tengo tengo acá el momento máximo ¿cierto? que esto lo saco como que como la 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 componente acá si me voy a mover un poquitico yo sé que ustedes ya lo saben pero muy probablemente ya lo saben pero quiero que quiero quiero detenerme en eso ¿cierto? hubo sí hubo sí en Burgos es lo siguiente pero no espero que ya lo sumen ¿cierto? miremos este momento que está acá ¿cierto? este MZ y este MX voy a dibujarlos acá ¿cierto? voy a tener esto acá tengo aquí esto es Y esto es X y esto es Z ¿cierto? entonces tengo que tengo cargas en Z y en X ¿cierto? no me interesa el valor simplemente lo voy a hacer acá tengo aquí MZ y tengo acá MX ¿cierto? Hugo Steven Burgos ok ¿qué pasa ahí? este momento ¿qué me genera? ¿qué tensión me genera ese momento? una tensión normal en Y ¿cierto? ¿esto qué me genera? también una tensión normal en Y yo puedo sumar ese momento esas tensiones sigma Y sigma Y ¿cierto? yo puedo decir que sigma Y va a ser igual a la suma de sigma Y por MZ más eso no es más algebraica más sigma Y por MX ¿cierto? listo ¿cuánto vale ese momento? ese momento me va a valer ¿qué? pero este esfuerzo sigma Y Y por MX va a ser MX por R sobre pi pi medio pero pi cuartos de R a la 4 o sea que eso me da pero si 4M sobre pi R3 ¿cierto? ¿estamos? igual acá ¿cierto? 4MX acá análogamente voy a tener que sacar sigma Y vale cuánto? 4MZ sobre pi R ¿cierto? entonces si yo vengo acá y reemplazo acá ¿qué digo? ah pues venga sigma Y me vale 4MX más pi R cubo más 4MZ sobre pi R cubo ¿de acuerdo? ¿sí? acá saco factor común ¿cierto? acá factor común ¿listo? eso por un lado ahora hagamos esto si yo cojo acá ¿será que yo puedo sacar un momento resultante entre esos dos? Camilo González ¿sí de acá? ¿se puede? ¿cierto? ¿cómo lo hago? un pitagorazo ¿cierto? listo les digo acá que ese M es igual a raíz de MX cuadrado más MY cuadrado ¿de acuerdo? no hay problema ¿listo? entonces ¿qué pasa? si yo cojo acá y digo si reemplazo esto digo ah pues MX vale reemplazo ¿qué? reemplazo bueno este momento que me va a dar este momento que produce también va a producir un esfuerzo normal en X ¿cierto? que sería igual a M no señor solamente en X ese es un esfuerzo normal en X solamente sería MR sobre perdón 4M sobre pi R perdón ah algo nuevo igual a 4M sobre pi R cubo ¿cierto? ¿estamos? bueno entonces aquí ya puedo coger y reemplazar y decir que decir que entonces eso sería si reemplazo M dirá entonces 4 por la raíz de MX cuadrado más MY cuadrado sobre pi R cubo ¿sí? observen que esto acá yo puedo simplificarlo ¿sí? y decir lo y decir lo mismo ¿cierto? saco el 4 y digo que MX más MY vale es como si sumara componente a componente ¿cierto? ¿de acuerdo? yo por qué pude hacer esto o sea por qué por qué pude pasar de esto a esto acá me salté un paso estoy asumiendo algo estoy asumiendo algo implícitamente ¿cierto? o sea en otras palabras yo estoy diciendo que a ver ¿lo ven? ¿o qué puedo decir esto? ¿qué más? ¿y qué pasa con que sea circular? si mi sección es circular ¿qué significa? ¿cómo es el momento de inercia? es igual en todo sentido si el momento viene para este MX el momento de inercia el eje neutro es este ¿cierto? para este momento MZ el momento el plano neutro es este hagámoslo otro color ¿cierto? exactamente el eje esa sección es simétrica radialmente ¿sí? pero tangencialmente o sea en esta dirección ¿sí? como esa sección es simétrica en cualquier dirección no me importa cuál es la dirección del momento ¿cierto? el momento de inercia va a ser el mismo o sea que en otras palabras este ¿qué? este momento de inercia yo lo saco lo puedo sacar acá de ese radical ¿cierto? caso contrario el caso que tengo por ejemplo un que una una sección que no es simétrica ¿cierto? tengo acá un MX ¿cierto? este es mi plano neutro tengo acá un MY ¿sí? este es mi plano neutro ese es mi plano neutro acá saco una resultante ¿y qué pasa? ese es el momento ¿cierto? momento resultante ¿cuál es el plano neutro para esa sección? para ese momento tengo que calcularlo ¿cierto? ahí no puedo decir ah pues acá no puedo decir que es perpendicular ¿cierto? bueno entonces yo por esa razón yo puedo simplemente hacer la sumatoria de la sumatoria de de vector de momentos y sacar el momento de inercia porque es constante en cualquier dirección ¿cierto? eso es lo que yo hago acá ¿cierto? ya con esa aclaración o con ese recordero yo creo que ya deben saber yo me vengo calculo acá el momento para cada sección ¿cierto? momento para cada sección calculo también el torque para cada sección acá no me varía porque el torque es constante ¿cierto? perdón no constante pero mi torque es así el torque proporciona la potencia el torque va a ser así tengo secciones déjame revisar acá el dibujito el torque va a ser como aquí en en E bueno tengo acá torque en E subo acá en D consumo ¿cuánto? en C consumo 10 y acá consumo 20 ¿cierto? esto es torque en C esto es D ¿cierto? ¿de acuerdo? entonces tengo un vector que van a confundirnos esto es A y esto aquí es B ¿cierto? entonces yo tengo acá los torques para cada sección ¿cierto? y pues observen que acá tengo que mirar bueno entonces ¿cuál es el ¿cuál es el punto crítico? ¿cierto? yo diseño para acá diseño diseño para cada diseño para cada uno de una forma crítica ¿cierto? pero el diseño el diámetro mínimo mínimo para la sección crítica y los demás yo ya escojo si los dejo todos sigo el por facilidad o por optimizar maquinar ¿para qué? para que se acorde para cada sección ¿cierto? que eso ya es la decisión que toma cada persona acá escojo escojo la ¿qué? la carga el momento la sección crítica en este caso para mí es la sección C ¿cierto? para mí en este caso es la sección C ¿de acuerdo? esto se puede que se puede yo puedo yo puedo diseñar para cada uno ¿cierto? para hacer el mismo proceso para las tres mismas secciones ¿listo? entonces ahora miremos ya con ya con mis cargas establecidas ¿cierto? entonces que tengo ese momento miremos esas cargas esas fuerzas como son ¿qué varía KTA? bueno no lo uso igual ¿listo? entonces observen que como eso es una ¿qué? una estas fuerzas varían eso está girando también aquí abajo el DCL ¿sí? como esto está girando ¿sí? como esto gira a una velocidad a una velocidad angular ¿qué sucede? cuando para un punto determinado para un izante determinado este punto que está arriba está sometido a compresión ¿cierto? cuando este punto gire 180 grados ¿cómo va a estar? atención y de nuevo cuando gire 180 grados va a estar de nueva compresión ¿cierto? entonces ese esfuerzo normal o sea el momento el momento me varía así ¿cierto? de una forma sinusoidal ¿sí? entonces yo puedo calcular entonces el momento ¿momento qué? momento alternativo vale un medio de M max más M mínimo 1 sobre 2 ¿cierto? Daniel Sánchez ¿y cuánto va el momento? ¿cuánto vale entonces el momento medio? momento medio vale un medio de M max menos M mínimo sobre ¿listo? ¿de acuerdo? entonces observen que observen que este es 0 ¿cierto? este es el mínimo acá ¿cierto? perdón sí el mínimo el medio el medio perdón medio no me quiero confundir por nomenclatura ¿listo? igual para ese para ese para qué para el para el momento ¿cierto? ahora para el torque ¿qué sucede con el torque ahora? el torque ¿cómo es? el torque ¿qué me depende? de la potencia ¿cierto? el torque me depende de la potencia solamente acá de este señor de 19 ¿sí? solamente me depende de la potencia ¿sí? ese torque ese torque va a variar ese es constante ¿cierto? ese es constante entonces acá tengo el momento alternativo el primer momento alternativo ¿cierto? el momento alternativo es igual al momento máximo el esto es M perdón el momento medio es cero el torque máximo el torque medio es el torque el torque máximo ¿cierto? es el torque que se establece en el tiempo y el torque alternativo es cero ¿cierto? bueno entonces ya tengo establecida las cargas ahora me ven que me dicen ¿qué tipo de material es el SAE 10.45? acero el acero falla por falla los aceros fallan como falla por esfuerzo cortante ¿cierto? falla por esfuerzo cortante entonces yo acá puedo utilizar dos teorías de falla ¿cierto? y máxima tensión cortante y máxima tensión cortante ¿cierto? esto acá me dice que ese Y perdón para un material túctil puedo utilizar von Mises y puedo utilizar máximo tau ¿cierto? von Mises me dice que el esfuerzo cortante por el esfuerzo el esfuerzo de fluencia cortante es lo es equivalente a esto y el máxima cortante me dice que ese Y se vale ese Y sobre dos ¿cierto? ¿de acuerdo? ¿listo? ¿te acuerdas? eso son las teorías ¿cierto? teorías de falla ¿listo? entonces acá cogí obviamente pues yo aquí veo que que este este es más conservativo ¿cierto? este es más conservativo y este es más óptimo ¿listo? si ya lo miramos en detalle la otra vez entonces acá acá tengo acá tengo que tengo la teoría del esfuerzo cortante de la teoría del esfuerzo de von Mises ¿cierto? está acá entonces acá lo que hago me pongo a buscar ese concentrador ¿cierto? no conozco diámetro de concentradores sin embargo pues si hay una chavetero recuerden que Chafaires me daba por ejemplo un ¿qué? una me decía que para chavetas si la chaveta está dimensionada la chaveta está dimensionada de acuerdo al diámetro ¿sí? importante si la chaveta está dimensionada de acuerdo al diámetro el KF y el KFC puede aproximarlos de esta forma ¿cierto? me piden también me dicen que factor de seguridad es de 1.4 ¿sí? acá introduzco el valor de S.U. de S.Y. y acá lo que hago es buscar el diámetro ¿cierto? diámetro bueno acá lo separé ¿listo? acá lo tengo separado y aunque acá esta ecuación está sin M. medio no importa en este caso no hace diferencia y llegó un diámetro de 53 milímetros ¿cierto? acá aproximaría después le cambia el patrón de seguridad creo por lo menos ¿sí? ¿qué rodamiento es eso? ¿por qué? ¿axiales? ¿listo? ¿y de qué diámetro? creo que sí creo que existe busquemos 55 55 ¿por qué? ¿sí? 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 Está por acá, mígalo. Debe ser 11, ¿cierto? Debe ser 11. ¿Recuerdan? Te recuerdo esto porque en el examen, en el trabajo les voy a pedir que seleccione el rodamiento, ¿cierto? Entonces, en este caso acá, para que recuerden, es un trabajo, es una labor que... Acá nos queda, les queda entonces escoger la serie, ¿cierto? Pues en la serie, pues para eso ustedes ya tienen que escoger de acuerdo a la carga dinámica, ¿cierto? A todo eso, ¿cierto? ¿Listo? Escoge por lo que te digo, carga estática o carga dinámica. ¿Listo? Bueno, acá hay que aclarar un par de cosas, ¿cierto? Aquí como está con esto, ¿cierto? Con ese diámetro yo estoy diciendo lo siguiente. Estoy asumiendo esto, ¿no? El eje. Estoy asumiendo todo de un solo diámetro. Lo asumí todo de un solo diámetro. Acá coloqué un chavetero, chavetero y chavetero acá, ¿cierto? Y acá, yo lo que... Acá asumí que esto viene del... Acá van los rodamientos. ¿Sí? Los asumí del mismo tamaño, ¿cierto? Pregunta. Si no hay carga axial, ¿eso tiene sentido? Sí, tiene sentido, ¿cierto? El problema es que si hay alguna carga axial ligera... Pequeña, ¿qué va a pasar? Se va a mover, ¿cierto? Se me va a desplazar. Y si eso... Piensa en eso. ¿Qué pasa, por ejemplo... ¿Qué pasa, por ejemplo, si eso se desplaza ligeramente a la derecha? ¿Sí? No, la potencia transmite igual. Pero, ¿qué le gusta el engranaje? ¿Por qué? El espesor disminuye, ¿cierto? Si ese se movió para acá, pero este me queda acá quieto, ¿cierto? O sea, si el eje ABC se desplaza... ABCD... Se desplaza acá... Y este acá, por ejemplo, es el engranaje D, ¿cierto? Perdón, E, donde entra. E de entrada. Y este acá es el engranaje E. Se desplaza acá hacia la izquierda, que le usa el espesor del engranaje. O sea, el espesor útil, el espesor efectivo, disminuye, ¿cierto? ¿Qué pasa si el espesor del engranaje disminuye? Voy a tener problemas porque yo voy a calcular mi engranaje por un espesor determinado. En realidad, en funcionamiento, no tiene eso, ¿cierto? Por operación, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿debo qué? Debo tener un hombro. ¿Sí? Acá debo especificar un hombro. Entonces, acá, ¿qué hago? Esto debe ser de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Recuerda que los engranajes tienen, soportan cargas, soportan cargas estáticas, cargas axiales también. Ellos también soportan cargas axiales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quería, ¿sí? Yo quería. Yo vengo acá, ¿cierto? Probablemente, de acuerdo aquí a mi diagrama de torque, ¿cierto? Mi diagrama de torque viene así, ¿cierto? Dijimos que viene así. Ese es el torque, ¿cierto? Y el diagrama de momento. Se me olvida cómo viene este momento, no tengo presente. ¿Sí? Pero debe ser algo de esta forma, ¿cierto? Así, ¿cierto? En un sentido. Y en otro sentido es similar, ¿cierto? En otro sentido es así. En otro sentido debe ser de esta forma. Para que lo hagan. Opa, llega hasta acá, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo haría esto. Eso acá no está hecho, pero yo acabo de especificar, por ejemplo, bueno, ¿qué ancho tiene el rodamiento? Esto, ¿qué ancho puede tener el rodamiento? Por ejemplo, busquen, por ejemplo, ¿qué espesor tiene la serie 6311? Que es el más ancho, ¿cierto? Sí, el más ancho. Entonces, ahora vengan acá, listo. Entonces, pongan y calculen cuánto valen los momentos para ese espesor acá, ¿cierto? ¿Cuánto valen el momento ahí para el espesor de la serie 6311, que es la más ancha, ¿cierto? Calcule cuánto valen el momento ahí. Aparentemente calculen los esfuerzos normales, ¿sí? Ahí no hay cortante. Y con base en eso, busquen un diámetro, ¿cierto? Con base en ese diámetro, ya puedo, dimensiono y normalizo y busco un diámetro de rodamiento. 29 milímetros de espesor. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, tengo que buscar cuánto vale el momento aquí para 29 milímetros. ¿Sí? Este valor acá. El momento es acá y acá. Y calculo el resultante, ¿no? m de 29, que es igual a la raíz de mx de 29, más my de 29, ¿cierto? Ese es el caso más extremo, ¿cierto? Ahora igual, con esto, ¿qué pasa? Con eso tengo un diámetro, ¿cierto? Tengo un diámetro de rodamiento. Ahora, pues, ¿debo qué? Debo entonces calcular cuánto vale el concentrador. ¿Cierto? Con ese concentrador, vengo ya y recalculo entonces el esfuerzo, el esfuerzo en la sección, ¿sí? Que sería el esfuerzo, digamos, recalculado. Que sería el KT por el esfuerzo que me actuaba. Con eso, entonces, acá de nuevo recalculo. Recalculo el nuevo diámetro, ¿cierto? Y ya, pues, con eso de nuevo diámetro, selecciono el rodamiento, ¿cierto? Ese rodamiento tiene que ser, ese diámetro tiene que ser menor que 55, ¿cierto? Para este caso. Debe ser menor que 55, ¿sí? Entonces, un procedimiento que yo espero que ustedes saquen en el examen, ¿cierto? Lo otro que quiero que vean acá es que comparemos esta parte acá, según cálculo ASME, según código ASME, ¿no lo hemos hecho? Déjame quitar eso acá. Relleno, relleno. Una pregunta. Dime. ¿Cómo fue que calculamos el cambio de sección? O sea, la diferencia de diámetro. ¿La diferencia de diámetro? Sí, o sea, la punta, pues, como es más, más pequeña que ya como la parte de la mitad. Dime, tú te especificas, por ejemplo, cuánto vale, cuánto es el espesor, ¿cierto? Del rodamiento más grueso que has seleccionado, ¿cierto? Igual, ahí es un sobreestimado, ¿cierto? Porque tu engranaje, o sea, este 11 milímetros, ¿qué significa? Los 55 del diámetro. Exactamente. Eso significa que el diámetro tiene 55 milímetros, ¿cierto? Pero tú, esta parte que tienes acá no tiene 55 milímetros, tiene menos, ¿cierto? Si tiene menos, probablemente este espesor, este espesor de esa serie 3, ¿cierto? Va a ser menor. Igual lo estás sobreestimando, no hay problema. ¿Ok? Dice, entonces, te vienes con ese espesor, calculas cuánto vale el momento, ¿cierto? A ese punto, ¿cierto? En tu diagrama de momento, vienes y calculas cuánto va el momento acá, para ese espesor de rodamiento. O sea, que el momento, en este caso, pues, es la que es la... Bueno, cuadrado, perdón. Ese que es el... La suma vectorial de los dos momentos, ¿cierto? En los dos planos. Acá tengo en... Esto es XY. Y esto es ZY. ¿Cierto? A los que lo hagan ustedes. Lo calculo para los dos, ¿cierto? ¿Cuál es el... ¿Cuál es el más crítico, cierto? Por simplicidad los voy a hacer iguales. ¿Cierto? O sea, que los dos realmente sean iguales. ¿Listo? Con ese... Con ese qué? Con ese momento. Entonces, calculas acá el... Calculas el esfuerzo normal, ¿cierto? Ese esfuerzo normal es proporcional a... Es proporcional al diámetro. Calculas un diámetro, ¿cierto? Ahí es simple porque tienes que tener solamente esfuerzo normal, ¿cierto? Porque acción no tienes... En este caso acá hay torque. Si hay torque, pues entras acá y... Es como si estuvieras calculando otra sección. ¿Sí? Pues ahora esto acá lo normaliza, ¿cierto? Normal y... Normalizar. ¿Por qué? Porque acá te va un diámetro de, no sé, 33.28. No tienes solamente 33.28. Entonces acá se normaliza. ¿Listo? Entonces acá tienes un diámetro normalizado. ¿Cierto? Con este diámetro normalizado acá, vas a seleccionar el rodamiento. Ya para ese diámetro, por ejemplo. Acá, por ejemplo, vas a tener en el... Recuerda que ya hemos hablado de esto. Acá el rodamiento, la pista externa, tiene unos radios, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás especificando acá, el hombro, tiene que tener ese radio, ¿cierto? Como esto viene así... Perdón, perdón, no es ese diámetro. No es el radio, perdón. Esto viene así, ¿cierto? Acá está exagerado. Acá hay un radio. ¿Cierto? O se ve que ese radio tiene que ser al menos este radio acá, ¿cierto? Es por efecto de ese radio de ese hombro que se me genera. Un caté, ¿cierto? Sí, se me genera un caté. Entonces, ya con ese caté, voy a recalcular la tensión, ¿cierto? Y observo, pues, si esa tensión local, acá por el caté, acá en este punto, si esa tensión, ¿cómo es? Comparada con la tensión de fluencia del material, ¿cierto? Si es buena, o sea, si es menor, no hay problema, ¿cierto? Pero si es mayor, tengo que volver a recalcular, ¿cierto? ¿Sí la ves? ¿Sí la ves? No vi quién preguntó. Sí, profesor. Pero, digamos, todo este proceso es para, o sea, calcular esta diferencia, ¿sí? Esta, de este diámetro y este diámetro. Sí, señor. Sí, señor. Es hacer un concentrador de esfuerzos. Exactamente. Ah, ya. Sí. Claro, porque lo más simple, como te digo, lo más simple es coger y decir, ah, no, venga, yo voy a coger acá y meter todo eso en un solo diámetro, ¿cierto? Pero eso es irreal, ¿sí? Eso es irreal. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Eso no se puede hacer por esto, ¿no? Bueno, escojamos uno solo. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Como les decía, en el momento que yo tenga, que yo tenga una carga axial, por muy pequeña que sea, eso se desplace y se me genera un problema más grande, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, esos hombros, esos hombros se deben se deben calcular, ¿cierto? Se debe tener alguna forma de soportar esas pequeñas cargas axiales que se van a presentar por porcentuaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Dígame que sí. Sí, señor. Listo. Bueno, déjame coger aquí esto. Quiero pegar la limpia de acá. A ver si me cabe. No sé qué sea, pero bueno. Quiero es que miremos esta parte acá, el cálculo ASME, que no lo hemos visto, ¿cierto? El cálculo ASME, me dice lo siguiente, me dice, vámonos, vámonos acá que está mejor, está completo. Cálculo ASME, me dice, me dice, mire, especifique para, para materiales dúctiles, especifique, me dice, mire, esto es que, esto es, calcula el tau de, calcula como la, el mínimo entre esos dos valores, ¿cierto? 30% del esfuerzo de fluencia o 18% del esfuerzo último. Si tengo materiales frágiles, materiales frágiles falla por esfuerzo, por esfuerzo, ¿qué? Por esfuerzo normal. Entonces calculo de esta forma, 60% del esfuerzo de fluencia o 30% del esfuerzo último, ¿cierto? Como estamos utilizando aceros acá, pues vamos a utilizar, vamos a utilizar este, ¿no? ¿Listo? Bueno, bueno, aquí tengo una forma de calcular los, los esfuerzos normales, los esfuerzos, los esfuerzos cortantes, ¿cierto? Y me dice, use esta, esta fórmula, ¿cierto? Esto es, que, ¿qué viene? 16 pi, el tau de, o sigma de, ¿cierto? Cualquier, según el material que estoy utilizando, ks, ya lo miramos en la tabla siguiente, de qué es, el torque aplicado, k sub m, ya lo vemos, ya vemos qué es este, k m, k m, k s, k s y k m, ya vemos qué es, ¿cierto? Y el momento aplicado, ¿cierto? Acá una serie de factores, por ejemplo, me dice, por ejemplo, si alfa, si tengo ejes que están sometidos a también a una carga axial f, ¿cierto? f alfa vale 1, si no, pues alfa vale 0, ¿cierto? b, es un factor que depende de, de la relación entre los diámetro interno y diámetro externo, pero en diámetro externo y diámetro interno, para ejes huecos, ¿sí? Si es que, si ese, si es los ejes, si el eje es sólido, pues, sb vale 0, ¿de acuerdo? Y entonces, estos factores, K sub s y K sub m, salen de esa tablita, vienen de la variabilidad de la carga, ¿sí? Entonces me dice, primero, usted tiene, su eje es estático o es un eje rotatorio, ¿cierto? Ahí está. Entonces se aplica K sub m, y K sub s. Dice, carga aplicada gradualmente, carga aplicada repentinamente. Y lo mismo para ejes giratorios, ¿cierto? O sea, ejes en los que la tensión normal, sigma X, varía de esta forma, ¿no? Entonces, acá tiene, es un factor, un factor que tiene que, cómo se aplica la carga, si se aplica, es una carga suave, una carga que, que varía, eh, ligeramente, o si es una carga que varía, eh, eh, varía, varía con bastante, eh, aleatoriedad, aleatoriedad, ¿no? Una carga que tiene, que tiene, que es muy dispersa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace, perdón, eso, eso va a, entonces, K sub M y K sub S, lo que hacen es, simplemente acá es un multiplicador de carga, ¿cierto? K sub S multiplica el torque y K sub D multiplica el momento aplicado, ¿cierto? Ya, con eso acá lo que hago es, simplemente saco una, una, un estimativo del diámetro, ¿cierto? Como les digo, este, ¿qué? Este código no se usa, ¿cierto? Eh, eso es de 1926, si no estoy más, ya les he hablado algo, pero, ah, se usa por dos cosas, se usa, se estudia porque es una, es una aproximación rápida, ¿cierto? Se usa por cuestiones históricas, se estudia porque fue las primeras cosas que me simplificaron acá el estudio de, el diseño de ejes, ¿cierto? Es algo que debe ser muy conservativo, ¿cierto? Entonces acá, acá lo tengo implementado, eh, también muy, eh, digo, es un cálculo fácil, ¿cierto? Y acá cambia, alguno me di cuenta que, ah, no, perdón, esto no es, esto es otra cosa, listo, entonces acá cojo acá, calculo el esfuerzo, el tau, el tau D, ¿cierto? Porque es un material dúctil, entonces falla por cortante, especifico esta dúctil como el 18% del esfuerzo último, o el 30% del esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Y escojo el mínimo de los dos, listo, me da que es de 70 megapascales, eh, acá vengo acá y escojo, eh, no me dicen, ¿qué es? Acá estoy asumiendo un choque ligero, no me dicen la carga como varía, ni cómo se aplica, es un motor eléctrico, probablemente, eh, si es un motor eléctrico, probablemente la carga es estable, ¿cierto? No sé cómo es el consumo, porque no me dicen para qué va, pero probablemente se está asumiendo un valor medio, ¿cierto? Asumo un K su M para choque ligero, y un K su S uno 5 y 2, listo, mi eje es sólido, entonces B vale cero, ¿sí? Eh, no tengo carga axial, entonces alfa vale cero, ¿listo? Y acá lo que hago entonces es simplemente coger y calcular, ¿cierto? Prum, sale sin ningún problema. Obtengo acá un valor de 56.7, ¿cierto? Acá había obtenido por, ¿esto qué criterio es? A propósito. ¿Esto es qué? ¿Observan? ¿Recuerdan? Esto es máxima tensión cortante, ¿sí? Esto acá ni siquiera es von Mises, ese es aún más conservativo. Y acá estoy obteniendo 54 milímetros, ¿cierto? Por hazme estoy obteniendo 57 milímetros, ¿sí? Yo creo que la diferencia, la diferencia es poca, ¿no? Bueno, acá de punto, es la aproximaría acá 55, ¿sí? Para este caso particular, y es acá la aproximaría 60, ¿no? Acá de pronto, acá de pronto sí hay diferencia, ¿sí? Acá sí hay diferencia, ¿cierto? Igual no sé, acá sí se me escapa el tamaño comercial de dónde viene, ¿sí? Se me escapa en ese momento. Sí, sí, cuál es el tamaño de barra comercial que tenga, pero acá asumiendo que puedo, acá estoy tratando de normalizar por, es por rodamiento. Y listo, eso es. Donde quería que miráramos, miráramos, que miráramos, ¿cómo se usa este código ASME que me dijo que se puede utilizar para un cálculo rápido, ¿cierto? Para establecer, por ejemplo, cuando yo no tengo un diámetro y quiero estabilizar, por ejemplo, cómo son los, el factor de, ¿el factor qué? El factor de tamaño, por ejemplo, puedo acá hacer un establecimiento rápido con eso, ¿cierto? Lo puedo utilizar para decir, bueno, ¿dónde estoy? Para saber cuál es mi factor de tamaño por fatiga, ¿cierto? Bueno, esto es lo que quería, lo que quería que viéramos ahora. No sé, si quiere tomar un pantallazo a esto para que lo, ¿para qué, para que lo, lo trabajen ustedes por su cuenta? ¿Sí? Ahí está. Sí, si lo quieren trabajar por su cuenta. ¿Listo? Muy bueno. ¿Preguntas? Pensé que me demoran menos en esto. Voy ya. ¿Por qué quiero ahora que miremos el examen? El proyecto, ¿sí, profesor? Bueno, como quieran llamarlo. Entonces, está acá. La bórtica se lo abilito. ¿Me confirma si está mirando, por favor? ¿Listo? ¿Listo? ¿Puedo. ¿Listo? 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 ¿Puedo bajar ya? Profe, ¿esas memorias de cálculo se pueden entregar en fotos o habría que pasarlas a Word? En fotos no hay problema desde que sean elegibles. Desde que sean elegibles tanto la escritura como la foto, ¿no? ¿De acuerdo? Porque casos en los que, pues está bien escrito, pero la foto no da la calidad, es borroso o sin luz o muy alto contraste y no se puede leer, ¿cierto? Entonces no hay problema así. Si quieren montarlo en un software como sea hacerlo ahí, no hay ningún problema. ¿Listo? Esto sí es el planito, espero un plano hecho en CAD, ¿sí? Espero, no les puedo pedir en CAD porque no sé si todos tengan acceso a eso, sería injusto para el que no tenga, pero sí espero un plano en CAD. Así lo hacen a mano, que sea también bien hecho, ¿no? No hay problema. Y espero que tenga, o sea, que sea acotado con normas de acotación, con notas, ¿cierto? Con acabados, con especificaciones de entalles, ¿sí? Todo eso. O sea, como debe ser hecho un plano, ¿listo? Si alguna parte requiere tratamiento térmico, entonces especificar hasta dónde, ¿cierto? Endurecido por tal, tal, a tanta dureza brina, el tanta dureza rojo, lo que ustedes quieran especificar, ¿cierto? Y aquí está el engranaje, el plano, el eje. Ya se los habilito. Antes de evitar los tiros, quiero mostrarles la última parte. Sí, es, me parece, es un eje bastante simple, ¿cierto? Está un poco abierto porque, por ejemplo, no lo es especificado al material. Entonces, ustedes tienen que comenzar por seleccionar un material. ¿De acuerdo? En este eje no hay cambio de sección, ¿o SSX representa en el cambio de sección? ¿Cuál es SSX? En el dibujo, en el dibujo. Ah, esas X con las llamas, eso representa en los apoyos. Pero no hay cambio de sección. ¿Tú especificas eso? Pues ahora, por ejemplo, vimos qué puede pasar si no hay, si no hay qué, si no hay, si no ponemos cambios de sección, ¿cierto? Sí, no, 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 no hay cómo, si no hay. Carlos, no te escucho muy cortado, si quieres, ¿por qué no digitas? porque la verdad se te escucha muy cortado tranquilos, ahora les habilito esto es que quiero resolver preguntas antes de que se ponga de evitárselo, ¿cierto? y explicarles cómo va a ser el trabajo Carlos, no te escuché, ¿vas a digitar? bueno, espero que digites no te entendí la pregunta se veía muy cortada bueno, mientras el dibujo, entonces este va a ser la forma de trabajo ah, aquí está espérate dice por acá por el para delimitar la carga axial se necesita cambio de sección ¿es una pregunta o una o una afirmación? lo que decía el compañero que si se tenía que hacer cambio de sección en los rodamientos pues lo que vimos ahorita fue que que sí para para delimitar la carga axial si hay alguna carga axial para que no no haya disminución de del contacto de los de los engranes es recomendable es altamente recomendable exactamente gracias es altamente recomendable listo y pues mire esta es la va a ser la metodología de trabajo entonces los he colocado por pares están en este todo en el atabético entonces se ponen de acuerdo ahora se los habilito y aquí están los parámetros los parámetros para cada uno para cada grupo pues yo espero que en realidad pues lo trabajen por su cuenta acá darse cuenta si ustedes se copian es muy fácil es muy fácil porque acá este problema es abierto no solamente en cuanto a en cuanto a qué en cuanto a a parámetros ¿cierto? sino en cuanto a que hay hay cosas que son implícitas que en las que usted va a tener que tomar decisiones y ahí va a ser que cada problema sea único ¿cierto? ¿de acuerdo? entonces bueno vengas se los habilito pónganse de acuerdo se hacen se hacen un envío un envío por por grupo profe yo como voy a saber quién es mi compañero o sea yo no los conozco por lo menos yo llevo dos años sin estudiar es como volví este semestre sí profe yo pensé como están por códigos ok entonces publico nombres con códigos sí mejor con quién bueno listo listo entonces yo les publico eso yo cambio eso y se los pongo acá y se los pongo acá ¿se parece? sí lo que es que igual eso es parte de parte que parte del trabajo que ustedes aprendan a trabajar en grupo que aprendan a comunicación ¿cierto? también hace parte de esas competencias que ustedes deben desarrollar ¿listo? entonces yo yo modifico esto ¿para qué? para por códigos por nombres ¿sí? venga pongo esto acá para hacer esa salveada no sé si también vale la pena colocar correos sí profe para contactarnos con con el compañero ok sí profe porque digamos ¿cómo hacemos? o sea por mi parte no tengo ni la mínima idea quién es con quién me toca me cogeme por favor ah bueno no sé profe qué pena ahí con qué o sea qué plazo tendremos estoy verificando esto pero creo que sería para el próximo para el domingo Luis 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 Omar se jubila entonces debe estar debe estar de despedida yo tengo tres proyectos para entregar también Omar se jubila entonces él está de 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 es que el problema es la calificada porque yo necesito calificar lo que pasa anotas el miércoles de la próxima semana si no estoy mal el 12 profe 12 el 12 es como viernes 12 es lunes ah perdón abril 12 es viernes ay yo pensé que al listo que todos dejamos entonces para el 8 que es lunes no perdón necesitamos a primero para el 9 para el 9 para el 9 no se puede no me no me no lunes 8 oye profe que pena hay pasarme confianza pero no se podría para el 10 el miércoles 10 no déjame decir porque yo también también yo también tengo que tener tiempo para poderlo mirar con calma digo son 16 problemas diferentes y hay que mirarlos con calma para para ser justo con ustedes si voy a colocarlo así y se tiene que entregar a las 2 pm 2 pm si señor no podría ser a las 12 de la noche también puede empezar a calificar el lunes listo entonces 8 de marzo listo ahí está si alguien si alguien lo quiere entregar más tarde no hay problema pero entonces les cuento 05 ok para eso para que hay que ser justo con los que entregan a tiempo y cuando me parece que esté largo bueno de nuevo a alguien le molesta que se le publique el nombre y código y correo para que se puedan contactar entonces voy a hacer lo siguiente voy a coger voy a que le voy a dejar eso disponible y acá abajo voy a colocar otra lista aparte con nombres códigos y correos profe digamos una pregunta ¿cuándo? si si en algún caso el compañero que nos tocó se retiró o algo así ¿ahí qué hacemos? que yo entienda no hay nadie retirado en este momento no pues digamos que no esté que no haya cancelado pero que no haya vuelto ah trabaja solo esa persona tiene 0 o sea yo saqué 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 de esa lista saqué hay 3 personas que aparecen matriculadas pero no han aparecido ¿de acuerdo? y digamos en ese caso uno no se podría hacer con otro grupo para que no quede el trabajo tan pesado no déjame hambre ah espérate les monto la lista de una vez ok el problema es la gente que no está 19 22 30 19 22 y 30 listo perdón déjame verificar acá y se subo eso de una vez luego sigue ajá y ahora ok listo ya les ya les ya que ya subo esto de una vez no 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 Ah, hombre. A ver. A ver si me deja. Ok, es que ya sí sale el Marlach Live y no sé por qué, pero me dañó la impresora. No he sido capaz de configurar una impresora PDF de nuevo. Me está dando dolor de cabeza porque me toca coger todo, guardar, imprimir con el, con el qué, con el, con el Foxy, eso es un complique. ¿Qué dice eso? Ahora lo imprimí. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Bueno, me quedo grande, acabo de hacer la capa de esta forma. Ya se los comparto. No sé, te da más preguntas de ustedes del examen. Sí, pero... Las flechillas están cuadradas. Venga, listo. Bueno, una cosita, el correo que yo tengo es el correo que está en la plataforma, ¿cierto? Me imagino, no sé, ahí está, aquí está, ustedes lo vean a ver, si alguien está, por favor. Profe, una pregunta, digamos, solo se entrega lo que es el plano con, bueno, las características que nos dice ahí, las memorias de cálculo, pero todo esto se entrega en un archivo en especial. ¿Pdf? ¿Portable Document Format? ¿Pdf? No, pero digamos, tipo informe no, solo memoria de cálculo y plano. Claro, pero explicadito, ¿no? Como si fuera un examen, explicadito. Mira, acá hago esto, selecciono este material por esa razón, ¿sí? Este material está, viene con esta, ahora especifico otro tamaño térmico por esta razón, ¿sí? Selecciono este chavetero que tiene estas dimensiones, esta y esa razón. Selecciono este material para chaveta por esta razón. Selecciono este tipo de chaveta por esta razón, ¿sí? ¿Legible? ¿Sí? Ahora sí. Listo. Bueno, se pudo por fin. A ver, no sé por qué no me lo dio antes. Listo, entonces ya les subo algo acá. Ya les comparto de una vez. De nuevo, ¿a alguien le molesta que se publique el nombre y código por correo? El nombre, el código y correo. Nombre, código y correo. ¿Hay cuántos? Hay 25, faltan 5 personas. Bueno, el que cae, otorga. ¿Listo? Con esas cuestiones hay que... Con esas cosas hay que ser delicado. Cuestión de privacidad. Acustado por código. Y miedo. Listo. Ya está. Voy a colocar con la tarea. Y la subimos ahí, ¿cierto? Si hay algún cambio en el envío, yo les aviso. Pero lo más probable es que no. Profes, si surgen dudas, le podemos ir preguntando a usted por el correo, ¿verdad? Sí, claro. Sergio Camacho. Si no me suena el examen de acá. No, 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 es de acá. ¿A que tiene examen ya o qué? Que esté disponible desde, ya, desde hoy hasta el... ¿Qué dijimos, el 11? Ocho, perdón. Ay, 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 ay. Me he hecho la soca al cuello yo mismo. 8 de marzo a las 14 horas. ¿Listo? Fecha de entrega. Fecha límite. 8 de marzo. A las 14 horas. ¿Listo? Mostra siempre la descripción. ¿Listo? Archivos enviados. Todo en un solo archivo. A ver qué tamaño me da esto. Me da un 50 megas. No me da más grande, ¿ok? ¿Fecha límite no sería más tiempo? ¿Y usted le pone menos calificación? Porque es que si no se va a cerrar la plataforma y no se va a poder subir. Ah... Dejémoslo así. Dejémoslo así más bien para que no sé, para que se esforcen a hacerlo y no tener que usar esa opción. ¿Listo? Si alguien, si alguien por día, por cada día tarde, o sea, 5. 5 por cada día tarde. si alguien me caja entonces me avisa y yo se la grito de nuevo ¿listo? archivo PDF solamente esto no va a ser calificado, ¿cierto? pero si te quiero colocar acá o sea, la calificación no va a ir o bueno, si yo puedo colocar la calificación ahí, pero ay, yo no he colocado más cortos con razón, listo, no, dejámoslo así listo, ya está habilitado creo que lo ven, ¿cierto? me confirma si acaso no lo ven, pero ya está habilitado y entonces está el problema, ¿cierto? no, perdón el problema acá, examen está listado para que se comuniquen y está la entrega ¿de acuerdo? no sé ¿preguntas? ¿inconvenientes? ¿inquietudes? profe, como me dice el compañero lo más seguro es que a medida que lo vayamos desarrollando ahí sí nos surjan muchas preguntas pues ahí es cuando ustedes tienen que empezar a tomar decisiones ¿sí? pero sí, claro, por ejemplo cosas que de pronto cosas que no estén claras o cosas que sean ambiguas y claro, con mucho gusto igual nos vemos el miércoles, ¿cierto? el miércoles es el último día de clase y el miércoles voy a ver si que si hacemos un miramos lo de terminamos lo de Solidworks ¿sí? voy a ver si lo miramos acá lo podemos hacer con más calmita que ya lo hicimos solamente mostramos cómo era pero no acaso hacer el ejemplo ese eje que hicimos el viernes también lo que lo simulamos por acá ¿te parece? bueno, muchachos y muchachas si no hay más entonces dejemos ahí y nos vemos el miércoles ¿les parece? uy, me sacaron, ¿no? listo, profe, muchas gracias listo, profe, hasta luego estén muy bien que descansen y que tengan buen lunes y suerte en ese final de semestre chao, chao gracias, profe hasta luego ¿sí? chau Gracias por ver el video.